Yo sé que te perdí, que otro amor te ilusionó, mas yo lo comprendí y me alegré. No quise perturbar la dicha que hay en ti, dichosa quiero verte sin sufrir. Para qué tenerte así sin ninguna comprensión, si yo sé que tu amor fue una ilusión. Por eso te dejé con gran dolor, te abandoné, por qué sin egoísmo digo yo. No. 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 Tenerte así sin ninguna comprensión Si yo sé que tu amor es una ilusión Por eso me dejé confiándolo que abandoné Por qué sin mi dolor me morió y soy feliz